saludo hermano ya tú sabes la hora del práctico hoy hermano espero que estén bien allá en cualquier lugar donde se encuentren en puerto rico en san antonio en nueva york ya tú sabes aquí el negro practicando ya tú sabes unos arreglitos que me envió mi primo carlos lópez sabater el profe y entonces pues lo estoy tocando o sea ayer vine hice un practicante y con el primer trombón de la canción raíz de sueño de rubén blake hoy voy a hacer el segundo trombón para ver cómo suena porque entiende hay que ir chequeando cómo están los arreglos y practicándolo porque así es que uno se va desarrollando y cuando uno está en tarima pues uno toca el número más mejor más mejor tiende porque conozco gente de que se van por una primera vez y se atrepan en la tarima y unísono y sonó sonó así que hay que ir practicando hasta coger el numerito así que vámonos rápidamente con el practica imperativa mi parte y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!